La pregunta que le da su título a este video, en un principio, puede parecer más extraña de lo normal. O bueno, de lo normal para este canal. Bob Esponja tiene muchísimas cosas extrañas, y una historia absurdamente detallada para un show tan descabellado. Por eso es que es, y seguirá siendo, una de las caricaturas de las que más hablamos por aquí. Pero algo que no esperaríamos en un show como este, es que uno de los personajes principales haya participado en una guerra, ¿no? Y menos que sea mencionado abiertamente en el show. Bueno, este video no existiría si Don Cangrejo no hubiese quedado con depresión crónica después de la guerra. Pero este video sí existe, y lo de la depresión no me lo inventé. Eso que mencioné es solo una parte pequeña de todo lo que sabemos sobre el tiempo de Don Cangrejo en la Marina. Pero, antes de empezar a desenterrar el pasado de Don Cangrejo, y llenar nuestras mentes con nuestras teorías locas cocinadas hasta la perfección, tenemos un mensaje de nuestro sorprendentemente adecuado patrocinador del día de hoy. World of Warships Legends World of Warships Legends es un videojuego multijugador online de batalla naval enfocado en las batallas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, disponible para PlayStation 4 y Xbox One. Es completamente gratis, y en mi opinión, es exageradamente cool, porque te permite ser un marino como Don Cangrejo, pero sin el daño emocional que vienes si eres un cangrejo en una batalla entre barcos exageradamente realistas. Además de tener múltiples clases de navíos, niveles, comandantes y naciones distintas por el módico precio de cero pesos, que en dólares también es cero, World of Warships Legends es un videojuego cross-platform. Es decir, puedes jugar con tus amigos sin importar si están en Xbox o en PlayStation, y hasta puedes utilizar el chat de voz entre plataformas distintas. El juego cuenta con eventos y actualizaciones frecuentes. Por ejemplo, para septiembre se ha anunciado una nueva actualización, que entre todas las cosas bonitas que trae, viene con un crossover con transformers para tus batallas navales. Sí, en serio. Así que, si te suena cool la idea de tener batallas en el océano con gráficos excelentes, cross-play y decenas de barcos de guerra por el maravilloso precio de gratis, usa el primer link y el código en la descripción para registrarte y recibir un navío Premium Tire 2, conocido como el Charleston, 7 días de cuenta Premium y 15 boosts, para que inicies tus aventuras navales de la mejor manera. La idea de que Don Cangrejo participe en una guerra en sus años de juventud, inició con el que es considerado uno de los mejores episodios de toda la serie, el video de entrenamiento del crustáceo cascarudo. Este episodio es justamente lo que su título nos dice, un video de entrenamiento para los nuevos empleados del crustáceo cascarudo. En la primera sección del entrenamiento, que cuenta los humildes inicios del restaurante, el narrador dice lo siguiente. Después de la guerra, Cangrejo cayó víctima de una profunda depresión que parecía no tener fin, pero luego su suerte cambió, cuando compró un hogar de ancianos en bancarrota, y con algunos arreglos menores, nació el crustáceo cascarudo. Obviamente, esto disparó un montón de teorías raras, porque era la primera vez que se mencionaba una guerra en fondo de bikini, y curiosamente, en la temporada siguiente, hubo otro episodio que le echó más leña al fuego de las teorías conspirativas. En el episodio conocido como el caparazón de un hombre, podemos ver que Don Cangrejo estuvo en la marina, y tiene un baúl con sus recuerdos de esos tiempos. Don Cangrejo cuenta que le decían Cangrejo costados blindados, y era el más rudo de su tripulación. Sus compañeros de a bordo eran Ojo de Hierro, Chuleta de Carnero, Panza de Torpedo y Mandíbulas Jones. Curiosamente, Ojo de Hierro y Panza de Torpedo tienen heridas que parecen indicar que estuvieron en combate, en especial Panza de Torpedo, con un torpedo en su abdomen. Otras cosas que podemos notar es que aparentemente Don Cangrejo era un oficial, por diálogo en la segunda mitad del episodio, y en su cofre podemos ver que tiene medallas de combate. Y ahí terminaba la historia originalmente. Sabíamos que Don Cangrejo había servido en la marina, y aparentemente participó en combate a juzgar por sus medallas. En la temporada 3, en el episodio El Regreso de Calamarino, hubo una pequeña mención de los trabajos navales de Don Cangrejo. Él había limpiado los baños en el SS Gourmet, y era el cocinero en jefe del SS Diarrea. Pero más allá de eso, no sabíamos nada. Todo eso cambió con la llegada de la temporada 9, y el episodio conocido en español como Historia Naval. En este episodio ocurre una fuerte tormenta, que hace a que Don Cangrejo, Bob y Calamardo queden atrapados en el crustáceo cascarudo. Aquí, Don Cangrejo decide relatar una historia de sus días en la marina, historia que te resumiré a continuación. En estos tiempos, Don Cangrejo era cocinero naval, y era bastante bueno. Esto hizo que el Capitán Scarfish le ordenara parar de cocinar comida deliciosa, para que la tripulación se mantuviese ruda y despierta, y pudiesen defender el importante cargamento de bloqueador solar que llevaban. Después de ser obligado a servirle basofia a los marinos, y arrepentirse, y cocinar comida de verdad, el Capitán lo mandó al calabozo por insubordinación. Allí, Don Cangrejo se hace amigo de uno de los guardias, y lo engaña para que haga una cátedra de algodón de azúcar. Don Cangrejo usa una pieza del algodón para hacer una llave, y al momento de escapar, el barco es atacado por piratas. Casi toda la tripulación estaba indigestada por la basura que les hacía comer el Capitán, así que todo dependía del guardia y de Don Cangrejo. Hubo una gran batalla en contra de los piratas, pero al final, Don Cangrejo y la tripulación del barco fueron victoriosos, capturaron a la reina pirata, y justo antes del final del episodio, Don Cangrejo le da un pie con la llave de caramelo dentro, para que escaparan. Es posible que la historia que cuenta Don Cangrejo haya ocurrido antes de que entrara en servicio activo, ya que, por lo poco que hemos visto, parece que inició como el limpiador de baños, para luego pasar a ser cocinero, y ya después convertirse en un oficial hecho y derecho. El último episodio que nos muestra algo sobre los días en la marina de Don Cangrejo es uno de los más recientes, y se titula Ansias. Aquí, Don Cangrejo cuenta una historia corta, en donde, en sus tiempos en la marina, se había quedado dormido y tuvo que comer carnada, ya que era la única comida que quedaba. Lo curioso es que Don Cangrejo cuenta esta historia como si fuera una historia de guerra, como si estuviese en territorio enemigo, en una peligrosa misión. Dice que terminó lejos de sus compañeros en una batalla, y tomó horas para regresar, cuando en realidad se quedó dormido en una hamaca. Esto parece indicar, de nuevo, que, efectivamente, sí hubo algún tipo de conflicto, pero no vemos que Don Cangrejo estuviese en el campo de batalla, o algo así. Ahora, sabiendo todo lo que nos dice el show sobre los días de Don Cangrejo en la marina, podemos pasar a hablar de las teorías sobre el misterio misterioso del día de hoy. En mi búsqueda a través del internet sobre las teorías que existen de esta guerra misteriosa, encontré básicamente de todo. Algunas personas pensaban que esta guerra era nada más una referencia al videojuego Battle for Bikini Bottom, donde Fondo de Bikini es atacado por robots. Pero sabemos que la guerra ocurrió antes de la existencia del cruzáceo cascarudo, así que eso no puede ser. Hay otra teoría que me parece muy interesante, que dice que la guerra fue contra la ciudad conocida como Fondo de Roca, y que por eso es que se encuentra en un cráter tan exageradamente profundo. Gracias a las bombas. Pero si queremos ponernos realmente conspiranoicos, hay dos teorías de las que definitivamente tengo que hablar. Y la primera, es que Don Cangrejo luchó en Vietnam. Esta teoría, que viene de un hilo en Tumblr que se hizo viral hace varios años, es extrañamente interesante. La teoría dice que, si nos guiamos por la licencia de conducción de Don Cangrejo visto en el episodio Hora de Dormir, podemos ver que Don Cangrejo nació en 1942. Así, sabiendo que podía entrar a la marina desde los 18, al momento de entrar a hacer su servicio militar estaríamos en el año 1960. Dado que en Fondo de Bikini utilizan dólares y varias denominaciones propias de los Estados Unidos, se asume que Don Cangrejo sirvió unas fuerzas armadas estadounidenses. Y si entró cerca o después del año 1960, solo hay un conflicto mayor en el que los Estados Unidos necesitarían enviar tropas. La guerra de Vietnam. Y aunque esta teoría es exactamente el tipo de teoría que nos encanta en este canal, y definitivamente explicaría su estrés postraumático, tiene algunas cosas que no encajan tan bien. En primer lugar, no es claro si Fondo de Bikini hace parte de los Estados Unidos. Digo, otros países utilizan dólares sin ser parte de Estados Unidos, y la verdad lo más probable es que Fondo de Bikini sea un estado independiente, ya que nunca se menciona que haga parte de un país más grande. Y, bueno, no es muy probable que Don Cangrejo haya sido desplegado en Vietnam. Es un cangrejo, después de todo. La segunda teoría tiene un poco más de sentido. Más o menos. Esta teoría, postulada por Evil Flowers en Reddit, nos dice que, básicamente, fue una guerra en contra de especies invasivas de peces mutantes. Sí, me oíste bien. Sabiendo que Fondo de Bikini se encuentra cerca al Atolón Bikini, un lugar utilizado por los Estados Unidos para hacer pruebas nucleares después de la Segunda Guerra Mundial, es posible que toda la radiación haya afectado la vida marina allí, creando no solo Fondo de Bikini, sino también monstruosidades asesinas. Así que, según este usuario, la guerra podría referirse a un conflicto en contra de peces mutados de más. Siendo un poco más críticos, es una teoría bastante loca, pero la parte de las bombas podría tener algo de razón. Si estás en una ciudad submarina y te caen bombas nucleares regularmente, no es loco pensar que estás en una guerra. Así que, existe la posibilidad de que esta guerra no fuera más que las pruebas nucleares hechas por los Estados Unidos. Y, aunque esta teoría me gusta, hay una segunda opción. Sí, en el video de hoy, a falta de una respuesta, te daré dos. Y tú serás el juez de cuál es la más probable. Gracias a los episodios Mi Abuelo el Pirata y Duelo en el Hielo, sabemos que después de su servicio en la Marina, Don Cangrejo fue, brevemente, capitán de su propio barco pirata. Navegó por los mares como pirata, recolectando botín. Hasta luchó contra el abominable Molusco de las Nieves. Pero, aunque el botín abundaba, Don Cangrejo no tenía suficientes ganancias, así que despidió a su tripulación y vendió su barco. La segunda opción de la que te hablo es que, en realidad, Don Cangrejo no tenía depresión por la guerra. La mención de su depresión tras la guerra viene de una cita de entrenamiento. Y la verdad, es posible que estuviese escondiendo su pasado como pirata, usando su depresión como excusa. Incluso podemos ir un poco más allá. Yo creo que la guerra a la que se refiere es una guerra de la Marina de Fondo de Bikini en contra de los piratas, que son la única amenaza real que vemos a través de la historia de Fondo de Bikini. Así, Don Cangrejo habría escondido inicialmente su pasado como pirata, ya que, como es aparente, los piratas perdieron. Digo, Fondo de Bikini aún existe, y no vemos muchos piratas por ahí. Pero, igual, quién sabe. Al final de todo, es una teoría, y me gustaría saber qué opción te parece más probable, o si tienes una teoría propia. Antes de irme, si estás viendo este video cuando salió, te cuento que en este mismo instante estoy en directo en Twitch jugando Fall Guys, así que, si te gustaría ver eso, te invito a que vayas al link en la descripción, o al canal Lulyea1 en Twitch. Entonces, espero que este video te haya gustado. Dale like si fue así, comenta si tienes más misterios misteriosos que te gustaría que resolviera, y suscríbete para más videos como este. Adiós.